Rosas Perfumadas la vemos The Prince el color es increíble atrás mío tenemos Abraham Darby miren los colores, Durazno, Damasco naranjas esta rosa es algo único, tiene un perfume muy diferente a todas se llama Scepter The Isle tiene un perfume a mirra a miel, tenés dos o tres plantas cerca tuya y te empalagan de perfume, además de forma miren lo que es, esta es una característica también de las inglesas son todas como arrepolladas tipo en copa atrás tenemos Raham Thomas es amarilla, era el íntimo amigo de David Austin, por eso le puso su nombre bueno acá nos encontramos con Abraham Darby, que es una rosa divina color damasco, súper perfumada eso es lo que tienen estas rosas inglesas, son mucho más elásticas, más flexibles, ramas largas floración, en ramillete acá al lado Winchester Cathedral, este es increíble es un rosal blanco, donde los pimpollos son muy rosados mucho perfume pero quiero que vean mostrá ya Fede, vas a ver unas rosas rosadas, no están equivocadas no es que no son las Winchester Cathedral que es blanca es la madre, llevan sangre de Mary Rose por eso cada tanto sale Mary Rose dentro del cantero de las blancas bueno seguimos con las rosas inglesas acá estamos al lado de una Eglantine otra rosa inglesa de David Austin, con un perfume exquisito que a veces uno se pregunta ¿cómo hacen estos hibridadores para conseguir estas rosas tan increíbles? David Austin fue alguien muy especial murió también hace un año y medio dos años y combinando polen de distintas rosas rosas modernas con alguna antigua van logrando los perfumes o la forma, los colores les lleva un promedio de 10 años de laboratorio no es que una rosa se hace de un día para el otro, a veces tenemos suerte que sale una mutación, que es una deformación de la rosa y esa rosa se reproduce y se logra, pero estas tienen años años, años de laboratorio